¿Qué es Adrián Payares? Dios mío, Adrián Payares sorprendió a todo el mundo con la foto menos pensada. . Existe la idea, equivocada, de que los famosos solo tratan con famosos, para decirlo de manera directa, que Marcelo Tinelli solo se reúne con Susana Jiménez, Mario Pergolini, Mariana Fabiani, Jorge Real, Alejandro Fantino o Ángel Debrito. . Por supuesto, eso no es así, los famosos tienen, más allá de su vida en la pantalla, una familia, es decir, personas que los conocen desde mucho antes de que el público los consagrara, es decir, padres, hermanos, tíos, sobrinos e hijos. . Por ese motivo, Adrián Payares, uno de los grandes panelistas de la televisión argentina, en estos momentos brillándone intrusos, junto a Moria Kazan, no tiene problemas en compartir fotos de su vida familiar. . Por lo general, como todo padre orgulloso, sube a su cuenta de Instagram imágenes de sus tres hijas, confirmando que ha logrado evitar caer en la soberbia propia de tantas celebridades y sigue actuando como un hombre común y corriente. . . En este caso, sin embargo, decidió ir un poco más atrás en el tiempo, y subir una imagen donde se lo puede ver junto a su papá y su hermano que conmovió a todo el mundo, y no es para menos. . . Foto con mi viejo y mi hermano. . . Sacada con cámara Polaroid. . . . Dios mío. Almohadilla San Bernardo, siglo pasado. . 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 Gracias por ver el video.